¡Suscríbete al canal! ¡Ey, ey, 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 ey! Hola, sería un burrito y vos tacos crujientes con fuyo de naranja, por favor. Serían 16 dólares. Tomo y gracias. Hola, quiero 50 tacos crujientes 20 burritos, 9.999.990, y 9 nuggets y una Coca-Cola larga, please. Oígame, lo que usted pidió es mucho porque puede engordar. Óyeme, ¿qué te pasa si lo que pedí es mucho? Así que dame mi orden o le digo a los trabajadores que te despidan. Está bien, busque una mesa. Su orden puede tardar en una hora con 20 o 25 minutos. Oh, no, ahí vienen mis padres. Rápido, me voy a esconder. Ay, 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 ay. Hola, no hay nadie que puedan atendernos. Espérate un momento, Frieda. Ahorita nos vendrá a atendernos. Maggi, ¿qué estabas adriendo ahí? No deberías estar adriendo tu tarea. ¿Qué? Lo que pasa es que quería ir con ustedes. Bueno, en realidad estaba trabajando en Taco Bell. Guau, 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 Maggi, ¿cómo te atreves a trabajar a tu edad sin permiso? Estás castigada, castigada, castigada por 36,373,773 días. Vete a tu habitación y no salgas hasta que yo te diga. Ey, 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 guau, 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 ey, 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 ey.